Este fin de semana el equipo de Porrismo General Especeta participará en el Campeonato Mundial de Porrismo que se realizará en Orlando, Florida, Estados Unidos. Una gran oportunidad para cada una de estas atletas. Es una bendición porque todos sabemos que vamos a representar a nuestro país querido, Costa Rica, y nos hace el honor de ser ticos y no vamos a venir con las manos vacías. Siempre, aunque no tengamos un trofeo, estar ahí nos hace los campeones. Y es que esta oportunidad será brillante para este conjunto generaleño que destaca en el Porrismo Nacional y ahora le toca hacerlo en el plano internacional. Con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, la verdad, representar a nuestro canstón siempre ha sido como ese deleite, ese orgullo de seguir luchando. Creo que han habido muchos contratiempos aquí y allá con diferentes cosas, pero esto ha sido una gran motivación. Van con grandes metas a este Mundial en Orlando. Vamos a ir a dar lo mejor, o sea, pese a todo, vamos a ir a dar lo mejor. O sea, hemos corrido, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho sacrificios, pero tengan la plena certeza que General va a ir a dar lo mejor en este Campeonato Mundial. Esta es una pincelada de lo que se presentará en tierras norteamericanas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.